Música Y bien amigos de la Vuelca de Videocontrol, me encuentro en la calle Atahualpa y Jorge Washington En toda esta esquina hay una casa, pero aquí abajo se encuentra choclos, chulún y burger Definitivamente riquísimo, los choclos aquí son espectaculares, una salsa de queso, ajo increíble Hamburguesas, sándwiches, hay una variedad de platos que ustedes deben venir a probar Y hoy la venimos a conocer aquí en la Vuelca de Videocontrol, venga La Vuelca de Videocontrol es presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril La Cooperativa 15 de Abril crece con confianza Bien amigos, ya me encuentro en la calle Jorge Washington, bueno es Atahualpa y Jorge Washington Sobre Atahualpa se encuentra en toda la esquina con la Vuelca de Washington, choclos, chulún Estoy con Andrés, conocido como chulún en todo Puerto Viejo Hermano, tú estabas antes en la Avenida del Ejército y ahora estás en este lugar que es en tu casa, aquí en la esquina Y estás más tranquilo, estás cerca y aparte con la pandemia muchas veces afuera, ¿no es cierto? Claro, sí, con la pandemia igual tuvimos que igual darle poco a poco al negocio No pudimos excedirnos para atender a todos nuestros clientes por la cantidad de aforos que no se podía atenderlos Pero ahora ya estamos saliendo de esto y tenemos el local disponible para todos los clientes Y los clientes que se quieran hacer para que prueben de estas delicias que hacemos, hamburguesas y muchas cosas más Oye, el local es chiquito pero es muy acogedor, es muy bonito, muy lindo, muy aseado, lo tienes bien mantenido Además, ¿qué productos ofreces aquí? Cuéntanos, ¿tenemos hamburguesas? Tenemos hamburguesas, choclos, choclos furiosos, choclos clásicos, papitas con carne de hamburguesa, papitas salchipapa Tortas de choclos que es la especialidad de la casa, con la salsa de ajo y el queso rallado encima Así como mi amigo aquí lo ha probado y está bien encantado de nuestro producto Oye, ¿cuál es el horario de atención para que la gente que vea la hueca de Alicondor se venga para acá? Créanme, es delicioso, todo es delicioso aquí, se lo recomiendo de todo corazón Vénganse para acá, es muy rico el choclo, es para mí el mejor de todos Dime una cosa, ¿cuál es el horario de atención aquí en la Atahual Pejores Washington? Bueno, el horario de atención estamos de 5 pm a 10 pm y elaboramos de miércoles a lunes El día martes es el único día que no elaboramos Ok, perfecto, entonces está clarísimo, de 5 de la tarde a 10 de la noche todos los días menos el martes Está viernes, está sábado, está domingo, está lunes, está miércoles, jueves, menos martes Y ahí todos los días pueden disfrutar de choclos chulún Así que ya lo saben mis amigos, vénganse para invitar a la gente que va a disfrutar ¿Cuánto vale un platito de choclos de estos riquísimos que tú tienes? El platito de choclos clásico que todo el mundo lo conoce, todos mis clientes, cuesta a partir de 2 dólares Nada más, 2 dólares? Nada más, 2 dólares nomás Es una buena porción de choclos con salsa de queso de la casa Y con lo que es el queso rallado encima con 2 pancitos tostados Oye, esa bandejita que estoy viendo ahí que tiene quesito, que tiene las carnes, que tiene chorizo, que tiene todo ese ¿Cuánto vale ese? Ese cuesta 3,50, viene con chancho, pollo y chorizo Un chorizo muy bueno, ahumado Oye, pensé que costaba 5, 6 dólares el plato, vale nomás 3,50 3,50 nomás, sí, para que todos puedan Número de contacto, vamos a salir del contacto, el número es el 097-953-9007 O también puede llamar al 098-651-4513 Ahí está, para servicios a domicilio, lo pueden encargar aquí en Choclos Chulú Ubicado nuevamente, les repito, Calle Atahualpa y Hall de Washington Esquina Es una casa esquinera, realmente muy acogedora y con riquísima comida No se va a arrepentir, nos vemos acá Voy a comer, permiso No se va a arrepentir, nos vemos acá No se va a arrepentir, nos vemos acá No se va a arrepentir, nos vemos acá No se va a arrepentir, nos vemos acá